Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Envijuzayn y vamos a estar con un vídeo que complementa al vídeo que ya he sacado en el canal hace unos días relacionado a la expansión que vamos a tener en Bless Unleashed, denominada The Spear of Salvation. En este vídeo yo les hablaba un poco de las novedades que íbamos a tener, muy por encima porque fue un poquito lo que nos mostraron, lo que dio a conocer el propio juego desde su sitio web. Pero en este caso en los últimos días han publicado algunas cuestiones muy interesantes para desglosar de lo que se viene en esta actualización que vamos a tener ahora en nada, el 19 de noviembre de este año 2020. Y que la verdad que hay muchos cambios bastante interesantes más allá de la expansión, que ahora vamos a contar específicamente qué es lo que han publicado, que va a traer la expansión, que eso no estaba desglosado tan profundamente en el vídeo pasado. Y por otra parte nos enteramos de que va a haber algunos nerfeos en las clases, ya vamos a hablar ahí, vamos a ver cuáles son esos nerfeos. Y algunos cambios bastante interesantes en algunas cuestiones relacionadas al sistema del crafteo, al sistema de puntos de clase, en fin, todas las novedades que tenemos en esta Spear of Salvation. Así que vamos a hablarlo bien en profundidad, espero que no sea un vídeo muy largo porque son muchos puntos a tratar, pero me voy a tratar de hacerlo rapidito, así que vamos allá. Bien, entonces vamos a hablar de lo que son las notas del lanzamiento de la Spear of Salvation. Yo no creo que... esto lo publicaron el día 12 de noviembre, con lo cual no creo que haya una siguiente actualización en cuanto a la información. Ya esta es la información final que vamos a tener de la actualización, que va a estar disponible, como dijimos, el 19 de noviembre de este mismo año, de 2020, a las 10 am PST, 1 pm EST, 18 horas UTC. Bueno, esta es una mierda yankee que yo nunca entiendo como es esta bosta, la verdad, así que el que lo entienda, van a tener la imagen acá en el vídeo, lo van a estar viendo, el que lo entienda me pone en los comentarios a ver qué hora es eso en su región o en su país. Con que me digan qué hora es en Colombia, México, Chile o lo que sea, yo ya me arreglo para saber qué hora será en Argentina. Dice, los jugadores van a poder descargar unos 6 GB de actualización, así que ya saben, 6 GB para los que tengan internet flojito, las Ibori Dunes, la región nueva, que esto ya lo hemos hablado, que va a traer 40 misiones de campaña, bastante, 24 misiones secundarias, 10 misiones regionales, una invasión, o sea, la zona en cuestión va a tener una invasión, y se van a agregar como dos seres domables, que pueden transformarse en monturas o en trabajadores de estate, que son el Stray Camel y el Oasis Axe Big. Se va a añadir, como ya sabemos, el nuevo sistema de pesca, en este caso nos amplían la información diciéndonos que vamos a tener áreas de pesca tanto al norte como al sur de Esperios, que es como esa ciudad tan opulenta que tenemos al norte del juego. Vamos a tener un reputación, un reputación de mercader, no, un mercader de reputación, sí, Manan, la reputación de Manan, de Madan, perdón, maestría de crafteo, sí, que esto como ya hemos visto en el video pasado, tiene que ver con nuevas ramas para especializarnos en un determinado estilo de crafteo, eso si quieren verlo en profundidad, chequen el video pasado. Pues relacionadas al crafteo también, para promover el crafteo, lo cual esto está muy bien. Vamos a tener una nueva tienda de puntos de habilidad, que esto, que bueno, es a partir de una cosa nueva que se ha agregado también con los puntos de habilidad, que ya lo vamos a ver. Obviamente nuevas monturas, nuevas quests en general, vamos a tener nuevas decoraciones del estate, y también, bueno, lo del daño elemental que yo lo expliqué bastante en profundidad en el video pasado, sí. Invasiones, en este caso, hay un cambio bastante interesante con respecto a las invasiones, y acá lo que pone es que el objetivo de derrotar a los monstruos de elite dentro de las invasiones, como ustedes saben, tenemos objetivos, ¿no? Varios en las invasiones, pero por lo general suele haber alguno que nos dice, bueno, derrota seis bichos de tal demonio o lo que sea, o derrota dos seres de laverno, en fin. Pero dentro del contexto de la invasión, es decir, nosotros a la vez podemos hacer los otros objetivos tranquilamente. ¿Y esto qué permite? Ahora, hasta antes de la actualización, esto permite que nos quedemos, si la invasión dura media hora, nos quedemos 25 minutos derrotando a los minions, a todos los bichitos que aparecen, para farmear, ¿sí? Para farmear ahí, recolectar ítems, pociones, todo lo que necesitemos, ¿ok? Yo creo que esto lo hacen, lo que voy a decir a continuación, precisamente para que dejen de existir estas instancias de farmeo alocado. ¿Por qué? Porque se están dejando, en algunas ocasiones, de cumplir los objetivos de la invasión, y la invasión no se cumple. Entonces, hay mucha gente que se centra en hacer eso, de recolección de objetos y todo, que igual está bastante bien, pero como no les interesa completar la invasión a los de nivel alto, terminan jodiendo a los que van en un nivel medio y que sí necesitan completar la invasión, ¿sí? Y que necesitan de la ayuda a los de nivel alto para completarla, porque si no, no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hicieron ahora es que la instancia en donde se derrotan a los monstruos de Elite sea como una fase individual, una fase separada del resto de los objetivos. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que, por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Vamos a lo importante, ¿sí? Esto es de las notas del lanzamiento, es lo nuevo. Que habla de los nerfeos, ¿ok? En la mayoría de los casos son nerfeos a las clases, ¿sí? Vamos con este que me parece el más heavy de los nerfeos y es para el Berserker, ¿sí? Es una clase que está un poquito rota en algunos aspectos. Lo que hicieron es nerfearles la ganancia de furia por ataques de combo, ¿sí? Digamos, los ataques normales, no las habilidades, sino los normales. Le redujeron la ganancia de furia de 4 a 3 puntos, ¿sí? Por ataques de combo. Y también se las redujeron la ganancia de furia cuando atacamos con skills de 5 puntos a 4, así que un puntito menos para cada cosa, ¿ok? Y esto que me parece un nerfeo heavy, la verdad, La duración de Blood Leach, Blood Leach es la habilidad que tienen todos los Berserkers para robar vida por golpe, ¿sí? Una habilidad vampírica, digamos. Bueno, la duración base se reduce de 15 segundos a 10, o sea, 5 segundos menos. Es bastante, la verdad. Con respecto al Ranger, bueno, que en mi caso, mi clase principal, no me veo afectado por el nerfeo. Yo tenía miedo cuando leí lo del Berserker que nerfearan la marca, pero la realidad es que no. Lo único que hicieron fue cambiar el efecto de Peringin Strike, ¿sí? Para echar hacia atrás a los enemigos. Bueno, Peringin Strike es la patada esa de mierda que se puede comprar en las skills. Yo no la utilizo, una poronga. Y, por otra parte, se cambia el efecto de Atontar, ¿sí? Que tiene la habilidad Unreelitting Wild, que es la pasiva justamente de Peringin Strike, por una reducción de la velocidad de movimiento de un 25% durante 4 segundos para el enemigo. Yo imagino que esto debe tener mucho que ver también con el PvP. Con cosas que tuvieron que ahí un poquito pulir, porque en el PvP capaz sí, bueno, es una habilidad súper útil. En el PvE ni la usás, pero capaz en el PvP sí lo es. Entonces estaban viendo que era demasiado útil o muy rota estaba. Entonces ahí hicieron una nivelación. Con respecto a la maga, ¿sí? O al mago. Fire Bomb, ¿sí? El ataque este de Bomba de Fuego, incrementa el cooldown, ¿sí? De 8 a 15 segundos, ¿sí? Es muchísimo. Arcane Flash, Arcane Flash es ese rayo que lanzan los hechiceros desde arriba, así que por lo general atonta a los enemigos. Ese rayo de color morado. Pero acá lo que nos pone es que cuando se usa repetidamente, el tiempo de cooldown de la habilidad va a incrementar en 5 segundos. Es decir que si nosotros abusamos de utilizar esa misma habilidad una y otra vez, el cooldown se va a ir aumentando. Fíjense que el mago es una de las clases más nerfeadas, ¿sí? Bueno, hace mucho daño, la verdad también. El efecto también de atontado, ¿sí? De quedar ahí medio loquito. Del ataque de cuando utilizamos Amplify. Amplify es la habilidad que nos permite pegar un 100% de probabilidad de crítico. Así que tengamos un 100% de probabilidad de crítico. Cuando utilizamos Amplify y atacamos, después de utilizarla, hay una probabilidad de que le propinemos a nuestro enemigo el efecto este de quedar atontado, ¿sí? En este caso eso se cambió y en lugar de que suceda eso, lo que va a hacer es se le va a reducir la velocidad de movimiento al enemigo. Se va a cambiar el atontado por reducir el movimiento. Y con respecto a la Blind Executor, que es una de las bendiciones a desbloquear con el mago, lo que van a hacer en este caso es cambiar en el tercer nivel del meteoro, de la habilidad del meteoro, que esto le va a interesar a Elvita, que está usando la Blind Executor ahora mismo. La tercera habilidad del meteoro lo que hace es que te da inmunidad a las habilidades que puedan interrumpirte mientras vos estás casteando el hechizo, ¿ok? En este caso lo cambiaron y en lugar de eso es que durante 3 segundos vas a tener un escudo protector, ¿sí? Que te va a garantizar que cualquier ataque que te dé mientras vos casteás quede nulo. Y por otra parte, el escudo protector se puede aplicar cada 24 segundos. Con respecto al Priest, sí, en el cruzado obviamente no hay ningún nerfeo, pobre cruzado. El Smitting Fist, que es ese golpe ahí como medio de monje que mete, ese golpe de luz. El efecto de tirar atrás hacia el enemigo, bueno, es cambiado por un efecto como que te hace volar y te tira hacia abajo. El nivel de clase que uno gane van a aumentar las estadísticas del personaje también. Entonces a esto se referían en el video pasado que hemos hablado de la actualización. En la nueva forma de ganar experiencia, me parece que tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Por qué? Ay, perdón, el gallo Claudio. Porque al tener estos niveles de clase, que no es lo mismo que el nivel del personaje, estamos hablando del nivel de clase, ¿sí? Al incrementar esto también nuestras estadísticas van a incrementar. Con los niveles de clase vamos a poder activar habilidades pasivas utilizando los puntos de clase. Los jugadores pueden comprar tickets, ¿sí? Estos tickets lo que nos hacen básicamente es darnos puntos para gastar. Y también vamos a poder comprar unas cartas para resetearnos esos puntos que nosotros hayamos puesto en el personaje. En el caso de que nos hayamos equivocado y querramos invertir más puntos en otra cosa. Bueno, vamos a tener una carta que nos va a permitir resetear ese árbol de habilidades. Con respecto a las uniones, ¿sí? Acá hay un cambio bastante importante que implementaron en la habilidad para quienes se hayan metido en los artesanos, ¿sí? Para quienes no sepan qué son estas cosas de las uniones y todo. Acá les dejo el video en el que hablo del tema de uniones y tal. Pero bueno, si meten muchos cambios seguramente voy a tener que hacer un video actualizado, ¿sí? Pero con ese que yo les dejo ahí van a tener información como para saber de qué va el tema, ¿no? La habilidad pasiva, o sea, no es pasiva, sino es la habilidad que te dan por meterte con los artesanos, ¿sí? Es la Artful Disguise, que es como básicamente transformarse en un objeto del entorno, mimetizarse, ¿sí? Ahora mismo el cooldown cambió de 10 minutos a 5. Esto está bien porque era absurdo que se demorara... Una vez que vos utilizaras la habilidad que se demorara 10 minutos en poder volver a usarla, era absurdo. Una vez que se utiliza la habilidad, se va a recuperar un 30% de la vida de forma instantánea, ¿sí? Y según en qué nos transformemos, el efecto que se pueda adherir son los siguientes. En el caso de... dependiendo en qué nos transformemos. Si nos transformamos en la Training Dummy, vamos a tener velocidad de recolección 10% extra, ¿sí? Durante 5 minutos. Y experiencia obtenida por la recolección un 50% extra. Si nos transformamos en el Fake Chest, vamos a tener velocidad de recolección 10% y un adicional de 5% de experiencia ganada cuando crafteamos. ¿Sí? Todo esto durante 5 minutos, ¿ok? Si nos transformamos en Árbol, también la velocidad de recolección aumentada durante 10 minutos. Y 10% de probabilidades de incrementar la vida que recuperamos... Perdón, 10% extra de vida recuperada por la recolección. Y si nos transformamos en Bush, en George Bush, la velocidad de recolección se aumenta un 30%, ¿ok? La dificultad de Taming, o sea, para domar, ¿sí? Se va a ver muy reducida. Esto lo pone acá, ¿sí? Y eso es de agradecer. Para los que no sepan cómo es el tema de la cacería y el State y todo eso, les dejo este video acá donde lo explico. Como para que ahí sepan también que, bueno, esto se activa a un nivel un poco más alto. No está desde el principio del juego, pero les dejo el video ahí para que lo vean. Esto es terriblemente bueno, esto que voy a decir a continuación. Se expande el área de la quest de Navarra, de las Regional Quests, las dos. De Harpy Queens, Brood, y esta que es Flowers of Navarra. Esta misión es un suplicio a hacerla ahora mismo. Suelen ser misiones de prestigio. Aparece la plantita. Y es en un área muy pequeña, muy reducida, que es justamente donde aparece la Harpy Queen. Y muy pocas plantas. Cuando aparece la misión, se va todo el puto mundo a hacerla. ¿Y qué pasa? Que puedes estar una hora... De verdad lo digo, ¿eh? Una hora para intentar recolectar 10 de esas plantitas. ¿Por qué? Porque como todo el mundo llega antes y te las recolecta, desaparecen. Esto también es muy bueno. Se van a ajustar los logos. Los íconos, en realidad. No logos, sino los íconos. De las cruzadas. Para diferenciarlas de las invasiones. Porque no es lo mismo la cruzada que en la invasión. Los slots para expansión de la mochila se van a poder cambiar por puntos de habilidad. Bueno, eso está bastante bien. Y los monstruos que estén por debajo de nivel 3. En las regiones iniciales del juego, obviamente. No van a escalar de nivel. Es decir, si nosotros volvemos después a nivel 30. Esos bichos no van a escalar con nuestro nivel. Van a seguir manteniéndose igual. Respecto al equipo. Esto ya lo habíamos visto. Nuevo equipo con daño elemental. Y acá nos pone. Defensa elemental también. Ojo. Porque esto lo habían puesto que iba a venir en futuras actualizaciones. Pero acá lo ponen todo junto. Ponen tanto el daño como la defensa elemental. Las dos cosas. Así que vamos a ver eso qué tal. Bien, la verdad que en relación a los bugs que se arreglaron. Y todo eso. Bastantes cositas. Sobre todo en dungeons, arenas. Algunas cuestiones muy específicas. Que bueno, a mí no me han sucedido. Pero bueno, en definitiva. Todo lo que sea arreglo de bugs y ese tipo de cosas está bien. Por más que a uno no le pasen. Son arreglos. Y me parece genial. Pero bueno, creo que hasta ahí son las noticias un poquito más desglosadas. Que las del video pasado. Ya son las notas de lanzamiento. O sea que no creo que se modifique nada más. Estamos a muy poquito tiempo ya de que se lance la expansión. Así que es esto lo que vamos a tener. Son bastantes cosas. Sinceramente. 40 misiones de campaña. Y 10 misiones regionales para la nueva zona. La verdad que es bastante. Nos habla de una zona grande. Va a ser una zona amplia. Así que esperemos que esa zona amplia también esté plagada de muchas cosas. Que no se termine rápido. Pero en principio sí nos da a entender de que va a haber bastante contenido. Y bueno. Lo que no nos especifica aquí es. Básicamente que Gearscore se va a necesitar para la zona. Así que es algo que yo creí que sí le iban a especificar. De momento no se sabe. Yo intuyo que va a estar cerca de los 1300 de Gearscore. Calculo. Sí. Calculo que va a estar por ahí. Pero bueno. Vamos a esperar el lanzamiento. A ver qué tal. Y por supuesto. Cuando la lance y todo. La vamos a tener en el canal. La vamos a estar viendo juntos. Y vamos a estar explorando esa zona nueva. A ver si vale la pena la espera. O si valió. Vamos a estar viendo el tema de la pesca. Y todas las cositas nuevas. Así que bueno. Quedense tranquilos. Por supuesto lo vamos a tener todo en el canal. Así que nada más chicos. Esto es lo que tenía para contarles hoy. Nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal. Como siempre. Instant Gaming. Les dejo el link en la descripción. Si quieren juegos baratos. Para PC. Para Xbox. Play 4. Nintendo Switch. Y también incluso si quieren comprar suscripciones y tal. Todo ahí muy baratito. Síganme también en Twitch. Que es en donde transmito. Además de en YouTube. Y suscríbanse al canal. Que tenemos el objetivo de llegar a 1000 subs. Antes de fin de año. A ver si lo logramos. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarme. Les tenemos viendo con mucho más contenido aquí en el canal. Chau. 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 Gracias por ver el video.